Bueno, Natalia Pinatiel está con nosotros, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Bien? Muy bien, por suerte he llegado a destino. Muy contenta de estar acá, compartiendo un momento, bueno, con ustedes, agradecida a Margarita por brindarme este espacio. Y la verdad que, bueno, como bien decían recién, mi labor, mi carrera, digamos, profesora de química, doy clases en colegios, de hecho ahí yo conocí a Margarita. Pero bueno, mi pasión siempre está, ¿no? El hecho de cantar, de poder hacer lo que tanto me gusta y me apasiona, desde chica, y si se da esas posibilidades así de poder mostrar un poco de lo que uno hace y de compartirlo, es algo muy, muy lindo. Bueno, Natalia, ¿cómo es esto de mezclar, como decía Margarita, esto de las ciencias duras con el arte? Digamos, es como un cable a tierra la canción cuando viene la interpretación. ¿Cómo lo vivís? Yo desde muy chiquita, creo que tenía 10, 11 años, bueno, yo soy de Juan María Gutiérrez, de Partido Berazategui, estudié acá en La Plata, el profesorado de química, siempre me gustó cantar, y en ese momento, bueno, en mi barrio no había lugares donde ir a canto. Yo después, a los 13 años, empecé los talleres en el Centro Cultural Nº 8, de Juan María Gutiérrez, y todo lo que tenía que ver con el municipio, estos talleres que se hacen de canto, y siempre fue una pasión cantar y de todo estilo. Bueno, después, durante 11 años estuve haciendo canto, si bien se repetía el taller, me cargaban a mí, porque por lo general era la gente más grande la que iba, como talleres de coro, y era la más chica. Pero bueno, a mí siempre me gustó, y siempre lo tomé así, como un cable a tierra. He raído muchos castings también, y canto en eventos, eventos que surgen, peñas de más chica, ¿no? Yo empecé con el folclore, pero lo que a mí más me gusta es la parte, por ahí, melódico, pop, hago de todo estilo. Tango, folclore, pop, melódico, latino. Y bueno, es algo que a mí me alegra el alma, y que siempre le dejo un espacio para poder hacerlo. Bueno, si bien es difícil trabajar de la música, y yo no estudié música, no soy, digamos, no tengo, digamos, el estudio de la música, es todo de oído, y los talleres de canto, sí, fueron 11 años que hice. Y aparte, particular con un profesor que, Oscar Pometi, a quien le mando un cariño enorme, que él también ha tenido un espacio, una radio, la radio continental, y él siempre me ha alentado con que yo tenía que cantar, que tenía que estudiar música, pero realmente a mí me gusta cantar. Quizá todo lo que es la partitura, eso a mí me resulta un poco cansador, ¿no? Claro. Entonces, lo que es química, práctica, biología, las ciencias naturales, las ciencias exactas, me interesan, y creo que, bueno, todo tiene una relación con la parte, digamos, sentimental, espiritual. Está bien. Sí, Natalia, yo quería preguntarte, ¿cómo era, bueno, el ambiente en la familia? ¿Se escuchaba música? ¿Qué tipo de música? Porque siempre que hablamos con artistas, acá en el programa aparece como que hay algo con lo que han convivido que los ha hecho inclinar hacia ciertas cosas. Bueno, en mi familia, de parte de mi mamá, ambos, bueno, ambas familias, paterna y materna, son italianos, de parte de mi mamá son más alegres, a mi mamá siempre le gustó cantar, ella no tuvo la posibilidad de ir a canto, ella le gusta cantar y canta lindo, lo que pasa es que por una cuestión de la vida misma, ¿no? Son otras épocas. Sí, menos posibilidades. Exactamente. Y al no estar tampoco practicando, bueno, la voz es como que también si uno la pone en práctica se va perdiendo un poco, pero yo creo que el aliento siempre lo tuve de mi familia, de mi mamá, porque a ella es como que le gustó siempre cantar de chica, pero después no tengo ningún familiar así directo que haya estudiado música o que sea músico. ¿Y se escuchaba música en la casa? Sí, sí, en casa siempre, sí, sí. ¿Y qué tipo de música, por ejemplo? Y música melódica, romántica, baladas, folclore también, si bien yo comentaba hace un ratito que el tango también lo canto, es uno de los géneros que tal vez al haber hecho canto, el profesor siempre me inclinaba para que siga en esa rama, en el tango. Pero si bien a mí me gusta el tango, no es lo que suelo cantar cuando surge, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la radio tal vez haga algún tango, algún tema melódico, como algo variado. No tengo realmente definido, porque como es una, digamos, como una pasión, tengo variado, digamos, el estilo. Bueno, en esa variedad de que tanto te gusta, vamos a elegir así al azar una de tus canciones que ya la compartimos con ustedes. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, estos son los acordes que habitualmente te van acompañando justamente en tus interpretaciones, Natalia, que, como decíamos, desde chiquita empezaste, hiciste un recorrido, y claro, en esta variedad de tantos ritmos y tantos géneros, qué difícil debe ser elegir uno, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Por ejemplo, ¿no? Dentro de lo comercial suelo hacer mucho también Abel Pinto, eso me olvidaba, ¿no? Luciano Pereira, son registros que me quedan cómodos a mí en mi tono, porque, bueno, yo soy mezzo, soprano ligera, en caso que esté bien de la garganta, ¿no? Pero bueno. Pero como una, no digo un autodidacta, porque por ahí pareciera como que, viste, uno dice un autodidacta como que carece de preparación y no es así. Pero digo, no te gusta mucho esto de estudiar tanto la música, ¿no? Exacto. Como que te gusta más lo que, viste, como en el deporte... Es más expresivo, es más espiritual. Te gusta más el partido que el entrenamiento, digamos, ¿no? Sí, podría ser, sí, sí, es cierto. Pero igual soy bastante exigente al momento de preparar una canción, de, bueno, igual en la vida también te van pasando situaciones que uno va cambiando y va expresando diferente. Tiene mucho que ver también con el estilo de vida que uno lleva y con las cosas que te suceden también, ¿no? Uno interpreta las letras también por eso. Y vos, Natalia, fuiste corista de Box Day. Sí, eso es, bueno, fue una etapa muy linda para mí. Box Day, en el año 2013, volvieron a juntarse, digamos, los integrantes, los tres cantantes. Yo digo Doy, Willy Quiroga. Y bueno, surgió la posibilidad que ellos estaban buscando gente, tanto músicos como gente que estuviera de coro, para retomar lo que era la Biblia, que era lo que ellos habían hecho en la década del 70, ¿no? Porque estamos hablando de la época de Charlie García. Sí, sí. Y bueno, al tener esto de las redes sociales y estar uno comunicado, yo siempre subía algún video, cantando, y surgió la posibilidad, por medio de un conocido, que ellos iban a probar en el Club Tucumán de Quilmes voces. Me presento y quedo, pero también me había pasado que éramos tres chicas y las otras dos habían estudiado, canto, y bueno, lo miro más de oído, ¿no? Y sin embargo, bueno, también ingresé. Y tuve la posibilidad de cantar acá en el Teatro Albar, que está en La Plata, que está en 7 entre 46 y 47, ¿no? En el Coliseo Podestá, en el Cultural Borges, que está en Galerías Pacífico, en el microcentro, y fueron unas experiencias muy lindas. Después, el grupo, digamos, se disolvió porque ellos tuvieron la posibilidad de volver al Luna Park, y en esos casos, bueno, todos los que no éramos, digamos, de la rama artística famosa, quedamos atrás, pero bueno. Pero bueno, quedó ahí las peladas. Pero todo sirve. Todo sirve. Todo sirve, en algún momento lo vas a estar. Exactamente. Y después te vas a acordar de eso. Igual es algo que a mí me gusta tanto, que siempre me preguntan, ¿y nunca te hubiera gustado dedicarte? Digo, sí, es que para mí ya es dedicarme. Claro. Porque ya con compartirlo en una fiesta, ahora justamente hice un viaje al norte, no conocía, Jujuy, Salta, Tucumán. Yo vine de la semana pasada de ahí y le contaba a Margarita. Ah, sí. Un recorrido me parece pareció al que hiciste vos. Y me niscó la cabeza explotada, ¿no? Sí. De lo que es el norte del país. Es algo componente. Y vos con la música ni hablar, ¿no? Es que yo no me lo imaginaba. Y para mí fue todo tan natural que se dio así de ir a Purmamarca y cantar, la quebrada de Humahuaca y cantar. Y que no estaba preparado. No. ¿Y cómo fue eso? Eso fue algo que, no, también se dio de forma tan espontánea. Y también el contingente, ¿no? La gente que viajó conmigo. Si bien yo viajé con una profesora amiga, que es más grande, Marcela, que le mando un saludo también. Uno va conociendo gente que, bueno, vas a pasar 10 días con un contingente que la verdad que muy cálido. Ellos sabían que, de comentar lo que cantaba, ellos decían, puede pasar a cantar una canción. Canté en la Peña de Valderrama, también en Salta. Mirá, mirá. Y bueno, son cosas que a mí me alegran el alma. Lógico. Y yo, a mí lo que me gusta es que, si bien esto no es solo el hecho de mostrar lo que uno hace, sino que al otro también le alegra. Claro, claro. Que lo haga sentir bien. Está bien. Bueno, en esa idea de hacer sentir bien a los demás, vamos a compartir una de tus canciones que vas a interpretarnos, que es un clásico, como es Garganta con arena. Garganta con arena. Garganta con arena. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le canto. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que malena no canto. Canta, que Juárez te condena, que al lastimar tu pena, con su blanco abandonión. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, y bajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí, a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no canto. Canta, que Juárez te condena, que al lastimar tu pena, con su blanco abandonión. No canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, y bajo de tu almohada. Canta, un verso te dejó. Canta, un verso te dejó. Canta, un verso te dejó. Y de pronto, está esa mezcla con la labor que vos hacés de profesora, absolutamente nada que ver con lo que cantás. Pero seguramente en algún punto, hay una conexión. Tiene una conexión, la comunicación. ¿Por dónde pasa? Por la comunicación, tiene que ver con el expresar. Si bien esto es, obviamente, uno estudia y va a expresar lo estudiado, el contenido, tiene que ver mucho con eso, con demostrarle al otro cosas. Y en el caso de la enseñanza, también. Yo antes de elegir la carrera docente, era muy loco, porque cuando yo era chiquita, me pasaba que a los cinco años, te lo voy a contar, yo le pedí el pizarrón a mi mamá. Que una amiga de mi mamá dijo, bueno, te lo vas a usar una semana y después ya está. Y es el día de hoy, que bueno, no es el mismo pizarrón, pero siempre escribiendo con la tiza y jugaba, como en mi barrio también no había niños. Yo sí que enseñaba, cuando terminaba el colegio, me autocorregía los cuadernos. O sea, que tiene que... Hay una necesidad como de transmisión. De transmisión, sí. Y también pensaba Marcelo y Natalia cuando la escuchaba, porque hace dos días le hice una entrevista a un artista también, un artista plástico, que se lamentaba porque hay tantos talentos que nunca van a llegar a desarrollarse, ¿no? Por las condiciones materiales en las que se vive, por un montón de factores. Y cuando te escuchaba esos talleres que vos pudiste hacer en tu municipio, pensaba que importante es que existan estas instancias públicas para que los chicos que quieren desarrollar algún talento, alguna inclinación, interés, tengan la posibilidad de hacerlo, como vos. Sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho. Por eso también cuando, si bien soy de Berazategui, me encanta la ciudad de La Plata por una cuestión también cultural y todo lo que es el arte y lo que muestra, ¿no? Lo que significa. Y en Berazategui también se está explotando mucho eso. Hay bastante sobre el tema artístico, muestras, patios donde chicos van a presentar, chicos, adolescentes y gente grande también, su música. Y la verdad que me parece un espacio importante y que no tendría que perderse. No, y aparte, y ahí está la discusión, sí, perdona que te corté, digo que está la discusión de aquello de el sentirse realizado. No necesito que decimos, Margarita, de que no hay, no llegan todos, el tema es que no llegan todos y a dónde hay que llegar, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, vos lo que contabas recién, fuiste a cantar a La Quebrada de Humahuaca y para vos fue Luna Park la Quebrada de Humahuaca, ¿no? Digo, ¿cuál es el punto donde hay que llegar? A veces tenemos una carrera tan rápida, viste, que al final no llegamos a ningún lado, ¿no? Porque pensamos tanto en dónde hay que llegar que nunca llegamos, ¿no? Sí, tal cual. También me pasó, hablando de esto, ¿no? Hasta dónde hay que llegar, que cuando iba a los castings que surgían en la televisión, tanto de programas de La Voz, por ejemplo, castings que se hacían para estos realities, yo lo voy a comentar porque es algo que uno, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Si no pasás esa experiencia, te quedás con la duda de cómo será eso. Claro. Bueno, habrá cómodo, será todo tan natural. Y bueno, me he encontrado con que es todo un comercio, porque es así. Tuve la posibilidad de pasar pruebas y después, digamos, en las entrevistas decirme, mira, si te anotás en la academia privada, que está en Caballito, pagás, y el año que viene entras en Operación Triunfo, por ejemplo, directamente. Entonces, ¿será que mi personalidad es así como más sensible de estar feliz con lo que hago? Yo veía gente que salía muy amargada, se arrancaban los cartelitos, llorando, porque generan también toda una cuestión... Una expectativa. Una expectativa, gente que viene de provincias del sur, o dentro de lo que es Buenos Aires, no sé, Mar del Plata, de lugares que no están acá nomás. Y vienen con una expectativa y después de inflar todo eso, y gente que tal vez se dedica solamente a eso, ¿no? Yo era feliz, yo con tal de cantar en la cola del casting, de relacionarme con la gente, por eso creo que también tiene que ver esto de comunicarme. Está bien. Es algo innato en realidad, no es una necesidad, pero es algo que surge en mi persona. Está muy bien, pero está bueno esto, ¿no? De sentirse en el lugar que te toca, en el momento que te toca, ese es el mejor momento, digamos, ¿no? Y no pensar siempre en, a ver, hasta dónde llegamos, porque por ahí no llegamos, corremos tanto que... Es verdad eso, y eso en todo ámbito. Claro, lógico. Porque esto en la música, pero uno creo que la competencia sana, así de uno competir con uno mismo, decir, bueno, quiero progresar, está bien. Pero después uno tiene que ser feliz con lo que tiene y con lo que puede también, ¿no? Tal cual, tal cual. Estamos charlando con Natalia Piñatelli, cantante oriunda del Conurbano, de Verazategui, aunque, bueno, su recorrido también la lleva por otros puntos, pero Verazategui... No Verazategui, Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez, ahí está. Viste, yo te lo dije a propósito para que vos tenés un poquito. Para que corres el partido igual. Exactamente, sí, señora. Pero yo no veo más estilo, el estilo más platense, me llamamos la ciudad de La Plata. De hecho, acá tengo mis amistades, y bueno, yo viajé durante muchos años estudiando acá, y lo disfrutaba. Iba en el 3.38, en el TAC, y disfrutaba, y mis amigas me decían, ¿cómo te venís desde allá todos los días? Claro, y viste, bueno, vale el esfuerzo, vale el esfuerzo. Bueno, a Natalia la escuchamos en otra de sus canciones aquí en El Provincial. Van a venir después las noticias, pero tranquilos, que después de las noticias seguimos charlando con Natalia aquí en vivo en El Provincial. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anoche, si hoy necesito saber, ¿qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de ti, o más de mí. Ven, que esa sed de amarte me hace bien. Ven, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Te necesito para estar feliz. ¿Qué será de ti? 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 O más de ti? O más de ti. Ven, que esa sed de amarte me hace bien. Ven, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Te necesito para estar feliz. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Todos los amigos. Todos los amigos. Conducen a El Provincial. ¿Qué será de ti? ¡Gracias!